Música Continuamos en esta noche, nos acompañan el doctor Julio Francisco Báez, abogado, expositor esta mañana en el foro público que organizó la Academia de Ciencias en el aula magna de la UCA y el organizador de este foro, el doctor Jorge Huete, experto en biología molecular y presidente de la Academia de Ciencias de Nicaragua. Buenas noches Jorge, Julio Francisco, gracias por acompañarnos. Veamos algunas imágenes de lo que ocurrió esta mañana en la UCA, una pequeña síntesis de lo que presentaron los expositores y algunas de las preguntas de más de 600 participantes que estaban presentes en este foro público. China, no me cabe la menor duda de que ellos pueden construir infraestructuras de primera clase y que dure. De eso no tengo la menor duda. Lo que sí no sé es si lo hagan de alguna manera eco-responsable, porque ni Nicaragua ni China han sido ejemplos de eco-responsabilidad, si no vean ahí el lago de Managua. Y no me preocupa tanto que lo hagan mal, sino que comiencen y que no lo acaben. Es como que si ustedes se van a operar y se metan al kilófano y el doctor comienza y le abre la barriga y después se le va la luz o se le acaba el hilo quirúrgico y queden a medio palo de guapado. Eso sería lo peor que le podría pasar a Nicaragua, que no lo termine. Tanto la ley 699 como la ley 620, la ley general de aguas nacionales, han identificado un uso prioritario para las aguas del Gran Lago con su volta. Y en esta última, la ley 620, el lago de Nicaragua está identificado como la Reserva Nacional de Agua Potable, siendo el más elevado interés y prioridad nacional para la seguridad nacional. La parte precontractual sería el periodo de tiempo en el que estamos negociando la suscripción de un contrato. Y entonces en esa parte comenzamos a vendarnos información, se pasa información de un lado, se pasa información de la otra parte y se produce toda una negociación, digamos, ofertas y contraofertas. Bueno, pues esa parte en este caso duró 42 días algo, fue prácticamente instantánea, como un acto de magia, ocurrió en 42 días. Y eso nosotros desde el derecho, los que estudiamos negocios no lo podemos entender. Yo creo que aquí quería respetuosamente disentir de los colegas, amigos, académicos, científicos, políticos, que dicen que el acto administrativo llevado adelante por el presidente Ortega es vendepatria. No creo y estoy convencido que no es vendepatria. El acto administrativo es regalapatria. Puede ser un gran daño enorme para Nicaragua, pero por de pronto digamos que parece con la premura y rapidez con que se hace que dijeron tenemos una moneda al aire, caro sol. Y salió cara pues que se haga, pero eso no es un juicio inteligente. Si vos te metés a un negocio que querés invertir, digamos, 100 mil pinches Córdoba, la pensás bien, me haces punta al lápiz, preguntás, consultás y pasás noches sin dormir a ver si jugás o no esos reales. 40 mil millones de dólares, toda tu riqueza nacional y la hiciste en pocas horas, caro sol, no es posible. Hay cuatro tipos de acciones para poder invertir en el canario y me gustaría saber que nos explicara un poco de eso. O sea, no se preocupe usted que no va a poder comprar nunca una acción de esas porque jamás va a estar a la venta para ningún nicaragüense. Esta ley y este contrato por todas las fallas que tiene ha sido nudo de, esencialmente, desde su nacimiento. En consecuencia es como que si nunca hubiera existido y comprometido a Nicaragua. ¿Cómo se pueden gastar 900 millones de dólares en un estudio de impacto ambiental y social en uno o dos años? Yo he conocido, bueno, muchos estudios de impacto ambiental aquí en Centroamérica y nunca me he encontrado con un estudio que en esta región cueste más, tal vez, no sé, unos 30, 40 millones de dólares. Yo no puedo pensar cómo se pueden gastar 900 millones de dólares sin ecuapar Nicaragua, no en el proyecto de inversión, sino en el estudio de preinversión. Si el concesionario no logra recoger todo el dinero y ya los trabajos del canal han empezado y el país queda desvolvado. Ese es el ambiente de lo que ocurrió hoy en la UCA, en el segundo foro público organizado por la Academia de Ciencias. Llamó la atención, Julio Francisco, esta intervención del doctor Emilio Álvarez Montalbán, ex canciller de la República, historiador, que básicamente pregunta, ¿y qué pasa si este proyecto no se lleva a completar? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene el concesionario con el Estado de Nicaragua? Bueno, fue una pregunta de dos frases de don Emilio. En el fondo lo que él está redondeando es el daño causado por alguien que no tiene responsabilidad alguna, ¿quién la asume? Después de analizar que hay una asimetría no total ni grande, sino que absoluta en la concesión, derechos completos por un lado, sin obligaciones, y por el otro, solo obligaciones, que son las de Nicaragua. Entonces, el concesionario puede ser indemnizado, no tiene ninguna obligación. Entonces, en esa asimetría él dice, bueno, este que no está obligado, que el concesionario sí falla, si el agua se destruye, ¿quién paga eso? Pregunta don Emilio. Bueno, frente a esta impunidad, quiero interpretarle yo, que fue un poco lo que conversamos con él en el foro, ¿quién va a dar la cara? Está, por un lado, la responsabilidad constitucional de los funcionarios públicos que, abusando de su cargo, tienen que responder ante la ley, para eso está el Código Penal, ante toda la Constitución, artículo 131. Está el concesionario, aunque no tenga en esa ley, con ese acuerdo, que todo es inconstitucional, pero el espíritu en el foro, Carlos Fernando, fue de que esa no es una obligación legal. Eso es nulo, eso es inexistente. Tendrá que responder él, en última instancia. Una pregunta, Jorge, que está en el ambiente, se abordó en este foro, es si los estudios que van a llevar a cabo las empresas contratadas por el señor Wang Yin, esta que estuvo al mediodía en Amchang ERM, o las otras que van a ser estudios, digamos, técnicos y económicos, si estos estudios pertenecen a HKND, o acaso están obligados a exponerlos ante la ciudadanía, para que puedan ser del conocimiento de foros de expertos nacionales e internacionales independientes, pero no pagados por la compañía de Wang Yin. Yo creo que es un buen asunto a discutir. En realidad, la práctica internacional, y eso lo decía el doctor Pedro Álvarez, es que debe haber absoluta transparencia y que todos los documentos que se van generando en relación a los temas ambientales, por lo menos, se van discutiendo. Incluso si lo vemos en los países donde tienen una democracia muy desarrollada, hay oportunidad de discutir esos documentos y discutir lo que se está haciendo y de corregirlos. En nuestro caso, nosotros esperaríamos de que la comunidad científica nicaragüense pueda tener acceso a esas informaciones para poder prevenir cualquier riesgo, cualquier dificultad y poder actuar en tiempo. Ahora, aquí estamos frente a dos mundos completamente contrapuestos. Lo que yo escuché en la UCA, de parte de la exposición del doctor Alejandro Aguilar, o de tu persona, o del doctor Carlos Tunderman, que ha cuestionado por inconstitucionalidad este proyecto, y lo que escuché al vocero de la empresa HKND, el señor McLean, dijo, este proyecto es nicaragüense, nosotros somos inquilinos, nos regimos por las leyes nicaragüenses, y frente a preguntas muy concretas, dijo, no me toca responder a mí, le toca responder al Estado de Nicaragua. ¿Quién tiene que responder? Bueno, demos una opinión contra la otra, o una palabra contra la otra, quedémonos con la ley 840, con el acuerdo. Dice lo contrario, la respuesta o ignora que una persona con ese nivel y esa responsabilidad no tiene derecho a ignorarla, o es cínica, porque la ley dice todo lo contrario. ¿Qué dice la ley? La ley dice, un ejemplo, si aquí hay una indemnización que reclama el señor Wang Yin, tiene que el mismo año que lo reclama incorporar ese pago que se va a hacer en el presupuesto. Y el artículo 112 constitucional dice que un gasto en el presupuesto vía reforma tiene que tener una correspondencia con un nuevo ingreso. ¿Habrá una reforma tributaria para pagarle a Wang Yin una indemnización que reclama ese daño? ¿O habrá algún donante para pagarle a Wang Yin? O sea, la hacienda pública está al servicio de un concesionario, como no lo estuvo antes nunca, ni siquiera en el deleznable tratado Chamorro-Brien. Lo sorprendente en este debate que mal que bien está generándose en el país es que por una parte tenemos un actor, la sociedad civil, académicos, convocados por la Academia de Ciencias, teniendo en este momento, digamos, como plataforma la Universidad Centroamericana. Ahí estaba el rector de la UAM, el doctor Ernesto Medina, el doctor Salvador Montenegro, que también es un académico de la UNAM, por una parte, y por la otra los empresarios de Amchan, y también hay empresarios del COSEP interesados en el tema, y la empresa representada por el señor McLean y el señor Alberto Vega. ¿Y el Estado dónde está? ¿Qué responsabilidad tiene en esto el comandante Ortega, el señor Manuel Coronel, el canciller de la República, la Asamblea Nacional? Bueno, había representantes en nuestro foro, representantes de diferentes universidades, de la misma UCA, había mucha gente, mucha gente de la dirección superior de la universidad, estaban presentes, y habían además funcionarios y representantes de otras universidades. La intención de estos foros es precisamente crear esa plataforma de discusión, que no la hubo antes de la ley y que debería haberla ahora que se ha aprobado la ley, de manera que en la Academia de Ciencias se ha propuesto crear esa plataforma de discusión, de debate, en donde se puedan prevenir todos esos problemas y se puedan identificar todos los errores que se han cometido, por ejemplo, en los asuntos jurídicos, que ya bien mencionaba nuestro colega Julio Francisco. Esta plataforma es importantísima porque permite que se puedan vislumbrar todas esas situaciones que se están dando. Y por ejemplo, en los temas ambientales, de lo cual no se sabe nada, y bien lo decía el señor McLean, que lo más importante que dijo él es que no sabe nada. Y que ahora nosotros tenemos la obligación, como comunidad académica, universitaria, pero además la sociedad nicaragüense de preguntarse hacia dónde va todo esto y cómo se puede hacer para corregir los defectos que se tengan y cómo se pueden prevenir todos los riesgos, principalmente de tipo ambiental. ¿Pero le corresponde o no le corresponde a los representantes del Ejecutivo de la Asamblea Nacional reaccionar ante este tipo de preguntas? Bueno, pienso, Carlos Fernando, que es un Estado intervenido como es este. ¿Por qué intervenido? Intervenido porque la Hacienda Pública se privatizó. Cuando la Hacienda Pública esté en manos del concesionario, en un Estado intervenido, tiene que dar la cara quien actuó de esa manera y quien entregó las finanzas públicas. Una de las conclusiones en el foro y una de las recomendaciones en el foro fue la creación de una tribuna de auditoría social donde todo el mundo responda por lo que ha hecho y que incluso lleguemos a extremos positivos, ¿verdad?, de hacer de obligaciones populares de la ley, que se conozca en Nicaragua una ley tan ambigua, tan compleja y tan unilateral en cuanto a derechos y obligaciones, por un lado, repartidos. Tiene que explicar esto el señor Manuel Coronel. Tiene que explicarlo el presidente de la República. Esto es gravísimo. Es un hito en la Hacienda Pública de la historia de Nicaragua. Y los hechos lo están diciendo. O sea, que se entreguen como garantía las reservas del Banco Central que se compromete a devolver acciones. Si puede hacer el esfuerzo, pero no hay nada tangible. La devolución de los bienes de la obra, que parece que eso es indiscutible, que no se lo pueden llevar a China eso, puede ser grabado, puede ser enajenado, puede ser afectado. Entonces, vamos a recibir nosotros un canal hipotecado. Entonces, en este momento tiene que reivindicarse la dignidad del pensamiento. Y eso no nos corresponde a los que estamos en el sector independiente, sino a los pagados por el proyecto. Y aquí es bueno hacer una diferencia, no una discriminación. En este debate ver quién es quién y que el gobierno exponga sus posiciones. Que estos funcionarios del proyecto hablen por el proyecto. No pueden tener objetividad porque su ética y sus compromisos les dirán que tienen que darle la razón al proyecto, pero que den la cara y que no engañen.